Hola amigos, en esta ocasión les quiero presentar este precioso billete de 10 pesos de Cuba Hablamos de la Cuba Española, obviamente emitido por el Banco Español de la isla de Cuba en 1896 Les puedo comentar que este billete fue grabado e impreso por la American Bank No Company de Nueva York Les cuento que este billete tiene una historia muy interesante y lo podemos ver Es un billete fabricado en papel, recuerde que no todos los billetes son fabricados en este papel Porque los últimos o los más recientes o los últimos son hechos en papel, algodón, pero si es en papel Y les cuento que este billete es muy pero muy antiguo y muy interesante Así que muy atentos porque les daré algunos datos muy curiosos sobre este Bueno, en el anverso como lo pueden ver hay un caballo o un carro de huelles en la parte superior central Y esto tipifica lo que en Cuba en ese tiempo se vivía y hablaba todo sobre su agroeconomía Les cuento que este es un billete negro sobre verde, ahí lo pueden notar, es un tono muy interesante Y en el reverso podemos encontrar, ahí lo van a ver, el escudo de armas Y también la fecha manuscrita parcialmente impresa sin sobre impresión Ahí lo podemos notar Y además les cuento que este tiene como referencia o como diferencia este sello impreso ahí en rojo Que tipificaba que estos billetes hacían referencia a la plata Les puedo comentar además Bueno amigos, para concluir les puedo comentar que Cristóbal Colón descubrió a Cuba en el año 1492 Y lo reclamó en nombre de la corona española Además también les puedo comentar que Cuba permaneció como colonia española Obviamente hasta su guerra de independencia Y se puede deducir que incluso hasta hoy hay huellas del pasado colonial Hay muy pero muy presentes en Cuba Pero no solamente en Cuba sino en todo América Les puedo comentar que este billete históricamente es muy pero muy proclamado Pues por su historia obviamente Además por su diseño realmente espectacular Bueno amigos, espero les haya gustado este billete, este contenido Creo que es el primer billete de Cuba que presentamos Entonces comenten por favor, recuerden también compartir Darle like y suscribirse Pero también para nosotros es muy importante su comentario Así que comenten y cuéntenos que piensan de este precioso billete Muy pero muy interesante como lo ven ahí De 10 pesos cubanos Hasta la próxima y bendiciones ¡Gracias!